Te juro que estás Me atrevo a mejorar Aquella primera noche que te di Y espero que esta vez Tú me quieras conservar En un lugar muy dentro de ti Mientras yo sigo aquí Igual Para mí nada ha confiado Aún sigo esperando que tú vuelvas Entra Por la puerta que estás solo tras de ti Se acaba el tiempo y el día Son los sentimientos que estables Nada puedo avanzar Nada sonrista No me atrevo a la luz 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 Que te dios Comienzo a ponderar Si es hora de parar Si es hora de bajar por noche y olvidar El gusto de tu piel Tu forma de mirarme Voy a actuar sin pensar Y simplemente racional Estarás así Toma Pensando que te he perdido Echándote al oído Te lo tengo Alma clara No me atrevo a la luz Justo antes que te olvides de mí No me atrevo a la luz No me atrevo a la luz No me atrevo a la luz Ya cada día Se acaba el tiempo y el día Son los sentimientos que estables Me atrevo a confesar Es porque siento un fin Domina el verte en el fondo fuerte Ni siquiera tocar No me atrevo a la luz ¡Vale! ¡Vá! ¡Gracias!